Vamos a presentar esta boleta de calificaciones, donde la gente lo va a poder evaluar. Ya estás en la boleta, vamos a tener una boleta de calificaciones. Queremos ver si luego se lo va a hacer a la persona presente para que evalúen su informe, tras lo que van a evaluar. Entonces, queremos hacer compromiso contigo, si una vez que se tengan, van a ser al menos 100 boletas de calificaciones que vamos a distribuir entre toda la ciudadanía. Y luego podemos comprometernos contigo a analizar los resultados y cómo salirse evaluados. Con gusto, con gusto. Vamos a calentar. Gracias. Se comprometió el alcalde de Morelia. Aquí está la boleta, como la pueden ver. La escuela, Ayuntamiento de Morelia. El alumno Alfonso Martínez Alcánsar. Y las cuestiones que se calificarán, que valorarán los morelianos serán seguridad pública, nuevas obras, infraestructura, servicios públicos, atención ciudadana y desarrollo económico. Estas las estaremos haciéndoselas llegar a un grupo de ciudadanos, de morelianos. Y el compromiso es que el mismo alcalde revise sus boletas de calificaciones para ver cómo lo han evaluado en este ejercicio changunguero que haremos con motivo del segundo informe de labores.